Imaginad que un gendarme se tira arriba de un auto para provocar... Entra en el plano de la ficción, ¿no? Es ficción. No es cierto. Pasó entre nosotros, acá en la Panamericana. Y no fue todo, Nacho. Sí, Santo. El gendarme Carancho, así lo bautizaron en las redes sociales. Un gendarme que se tira arriba de un auto que llevaba manifestantes del PTS. E incluso las imágenes así lo muestran. Vamos a compartirlas. La Panamericana Y lo estábamos viendo ahí. Y fíjense, las imágenes son impactantes. Estamos con Nicolás del Caño, que es diputado nacional del PTS. Nicolás, ¿en qué contexto pasó esto? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, el contexto es en el conflicto de Lear, donde los trabajadores fueron despedidos de 200 familias y vienen llevando una lucha desde hace meses. Esta fue una de las protestas, luego de que se reprimiera el 8 de julio, los trabajadores inventaron este método de protesta a través de los autos para poder realizar su manifestación. Y bueno, vieron todas las imágenes, la impunidad con la que actúa la gendarmería, Torales, el infiltrado, este coronel galeano infiltrado. Bueno, esta política donde los trabajadores no pueden protestar de ninguna manera. Entonces, un conflicto por despidos que aún continúa porque hay 60 familias que siguen reclamando su reincorporación. Una empresa que, como ayer me dijo Capitanich en la Cámara de Diputados, puede tomar más gente porque trabaja para Ford, que está produciendo cada vez más autos. Entonces, este conflicto realmente para nosotros tiene que solucionarse. El Ministerio de Trabajo no puede mirar para otro lado, tienen que ser reincorporadas las familias y los delegados tienen que ser reinstalados en su fuente de trabajo y no como están hoy, en una jaula. Están en una verdadera jaula dentro de la empresa, hostigados por la gerencia y algunos miembros de ESMATA. Gracias, Nicolás. Y estamos con Cristian. Cristian Romero, que es la persona que manejaba el auto. ¿El auto está acá, Cristian? El auto está acá, sí. Sí. Bueno, como verás, esto es lo que quedó, que es el bollo que le da López Torales con la rodilla cuando se me tira. El tipo se tira así, rompe el parabrisa, que bueno, lo cambié. Lo cambiaste el parabrisa. Lo cambié, lo cambié. Esto no lo pude hacer porque ya me quedé sin plata, porque tuve que cambiar el parabrisa. También me arruinaron la batería del auto. ¿Lo tuviste que pagar todo vos, el arreglo? Todo lo pagué yo, todo lo pagué yo. Ahora, el auto no tiene ningún choque en la trompa. Se ve claramente que es acá arriba. Es que sí, sí. Como decís vos, Nacho, mirá, si ves adelante, si la cámara lo enfoca, vas a ver que el auto está impecable. O sea, no es como quisieron hacer. O sea, se nota que está armado, que me quisieron armar una causa y que de hecho me la armaron. ¿Por qué? ¿Cómo estás ahora vos? Y yo estoy imputado por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones leves. Pero es todo una mentira. O sea, se ve clarísimo, incluso en las imágenes ahora del video que está saliendo, se ve clarísimo como el tipo se me tira encima como un animal con totalidad. ¿Qué pensaste cuando estabas en el piso? ¿Te veíamos recién en el asfalto con cinco gendarmes encima? Yo la verdad no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer. Es algo que no se los deseo a nadie, porque yo, digamos que me había sensibilizado con la lucha de los chicos de Lear, como estaba hablando el diputado. Sabía lo de los despidos, lo de las 200 familias en la calle. Me puse en su lugar y la verdad que dije, bueno, me voy a manifestar yo también en una caravana que era pacífica, absolutamente pacífica y que de repente, como decís vos, te encontrás apoyando a trabajadores en su justa lucha y de un segundo al otro te encontrás abajo de siete gendarmes que me estaban pegando y lindo y con la violencia que me sacaron del auto, ¿cómo me lo rompieron? O sea, como decíamos recién, ¿lo tengo que pagar yo encima? O sea, a un gendarme se le ocurre tirarse arriba del auto, rompermelo todo, después romperme todo a mí, a piñas, y encima lo tengo que pagar yo y encauzado estoy yo. O sea, no... Gracias, Cristian. No, por favor. Bueno, escuchábamos ahí la palabra, el auto lo tuvo que pagar él, el arreglo, y además, imputado en una causa por algo que claramente vimos en las imágenes, no fue como lo contaron. Vamos a irnos a la pausa recordando a Cerati. Gracias. Gracias. Gracias.